El puesto de vacunación móvil instalado a un costado de Catedral Metropolitana en la Zona 1 continuó con la atención de las personas que se vacunan contra la COVID-19. Es el segundo día de funcionamiento y se espera la atención de por lo menos 600 personas en la jornada de este viernes. Los requisitos solicitados son estar inscritos en el portal del Ministerio de Salud Pública. Según el administrador del centro, el doctor Boris Rodríguez, también se puede inocular a los estudiantes universitarios mayores de 18 años que estén registrados en el sistema. La atención del centro móvil continuará este sábado en horario de 8 a 2 de la tarde. La meta de inoculación es por lo menos 1.500 personas en tres días. Al 29 de julio, el Ministerio de Salud Pública reporta que han recibido la vacuna contra el COVID-19 1.628.458 personas, de las cuales 321.709 personas han sido vacunadas con esquema completo. Eso representa un avance de 66.667 nuevas personas que han sido vacunadas en las últimas 24 horas.